¿Qué tal amigos de Ípica Sensacional y en Acción con Robert Sánchez? Reciban el saludo de un servidor y es para mí más que un placer interactuar con ustedes en este segmento especial. Como bien saben, este sábado 14 de noviembre se celebrará la primera pata de la triple corona dominicana a la distancia de 1.700 metros. Es el clásico Matías Ramón Mella. Tenemos los participantes a continuación para este evento. En pantalla, Lady Sunnade partirá de la posición número uno también en la carrera Condor Flying, Consular, Silence Worlds, Golden Treble, Cadete y Huracán P. Serán los protagonistas de este evento. A continuación, presentaremos la última victoria en recta final de cada ejemplar que participará en este magno evento. Disfruten, fanáticos. En la recta final, Sardegna's Woman por tres cuartos de cuerpos. Ataca fuerte en el centro ahora, Lady Sunnade. Cuando faltan 150 metros para la meta, Lady Sunnade pasa a dominaria y la ventaja de Sardegna's Woman. Lady Sunnade ganando el quinto evento de la tarde por cinco cuerpos. Sardegna's Woman faltando ahora 300 metros para el final. Avalon sigue al frente y domina por tres cuerpos. Condor Flying afuera ataca. 200 metros para el final. Avalon se mantiene. Dos cuerpos la ventaja. Condor Flying se sigue acercando al fuera. 100 metros para el final y Avalon domina por un cuerpo. Condor Flying viene con mucha fuerza. Avalon por cabeza. Ataca. Condor Flying. Condor Flying en la meta. Avalon le pasó a la segunda. Entran a la recta final y pegado a la baranda. Condor con ventaja de dos cuerpos y medio. Wells to Win afuera para el segundo y adelanta también Exótico desde el tercero. Colocándose ahora en el segundo lugar. Faltan 150 metros para la meta. Condor sigue dominando cuerpo y medio. Su ventaja. Exótico sigue adelantando afuera. Concelor se mantiene con cuerpo y medio. Exótico para el segundo. Concelor en la recta final. Silencewell está ampliando la ventaja. Cadete para el segundo. Don Bertilio está tercero y Golden Trevlo está en el cuarto lugar. 150 metros para la meta. Pegado a la baranda. El ejemplar. Silencewell continúa ampliando la ventaja de Cadete. Silencewell ganando el quinto evento de la tarde por seis cuerpos. Cadete llega entrando a la recta final. Concelor. El ejemplar. Golden Trevlo ampliando la ventaja. Tres cuerpos y medio. Smiling Santa para la segunda posición. Silencewell. A para afuera. Avanza desde el tercero. Y cerca de la valla lo hace Concelor. Golden Trevlo en los últimos 100 metros. Con cinco cuerpos al frente. Para la segunda posición. Night lucha. Golden Trevlo. Ganando el segundo evento de la tarde por cuatro cuerpos y medio. Cada final. Cadete sigue eliminando tres cuerpos. Su ventaja. Por afuera. Avanza el ejemplar. Huracán P. Cuando faltan ahora 200 metros para la meta. Cadete domina por medio cuerpo. Sigue atacando afuera el ejemplar. Huracán P. Cadete en los últimos 100 metros. Cuerpo y medio al frente. Huracán P. En la posición. Cadete sigue al frente. Mantiene ahora dos cuerpos al frente. Cadete de punta a punta. Ganando por dos cuerpos. Huracán P. Se mantiene al frente dominando la prueba ahora por cinco cuerpos. Semejante. Está limpio en el segundo lugar. Bala Dorada. Trata de regresar afuera en el tercero. 150 para el final. Huracán P. El orgullo de Prika domina por cinco cuerpos y medio. Y no hay forma. Huracán P. Con Trussman. Quevedo en los controles. Gana el tercer evento por ocho cuerpos. Bueno, amigos. Este sábado, si Dios lo permite, viviremos la emoción del clásico Matías Ramón Mella. La primera pata de la triple corona dominicana. Ya vimos la última victoria en recta final de cada ejemplar que participará en este magno evento. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuál es su favorito? Este sábado, primera pata de la triple corona dominicana. Clásico Matías Ramón Mella. No te lo pierdas. Hipódromo Quinto Centenario. Muchas gracias.